Hoy en Sorpresas del Destino Mamá, voy a ver a Juan Ese niño toca bien Señor, ¿por qué no me llamó como quedó? Lo lamento Tuve un asunto personal ¿Por qué se van? Después lo lamentarán Dígale eso a mi abuela Y yo no voy a volver a cocinar para... Sorpresas del Destino De lunes a viernes a las 9 de la noche por CTV ¡Suscríbete al canal!